Buenas y bienvenidos a esto que está siendo ver One Piece, el anime desde el principio. Muchísimas gracias por acompañarme en los que me estéis viendo. Bueno, vamos ya con por fin por donde voy ahora mismo, que es por... Después de esta saga, ha empezado la isla de Yoyin, pero bueno, vamos a hablar de en regreso al archipiélago de Sabodi, que básicamente es eso, los nakamas regresando y cumpliendo la promesa que dos años después estarían en Sabodi. Vemos el enterro de Ace, lo cual... Bueno, o sea, dos años antes, o lo vimos en el anterior arco. Puede ser que lo viésemos en el anterior arco, no me acuerdo. Pero bueno, vemos como Luffy volvía a Marineford con todos sus huevacos y le mandaba en directo a los nakamas y además encima le tiraba flores a la tumba de Ace, lo cual me pareció brutalísimo. Aquí vemos que han pasado dos años, hay unos impostores que se hacen pasar por nuestros nakamas. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a la isla de verdad de Marineford, pues los revienta en el culo. Cuando aparece Kuma, que no es Kuma ya, que es Of Kuma, consiguen reventarle mágicamente, o sea, para notarles el nivel, que lo revientan. Igual que les costó muchísimo antes, ahora no, nada, súper rápido. Y básicamente es toda la banda recorporándose después de sus respectivas islas. Y no hay mucho más que contar en este arco, creo yo, personalmente, porque ya luego se van para la isla Yoyin y para adelante como los de Alicante. Es un arco de transición que creo que en su momento funcionó mejor para la gente que la seguía el día que para ahora, porque nosotros, para que una persona que empiece a ver One Piece se va a comer en el spoiler del aspecto actual, entonces lo manejas más o menos. Bueno, eso es un arco divertido, pero tampoco creo que sea la panacea. Vamos a ver qué puesto lo dejaríamos en este. Yo creo que ya anticipo que no lo dejaremos muy allá, ¿eh? Ya lo digo yo que no lo dejaríamos muy allá. Retornos a Body. Amozaloli me gusta más. Variato me gusta más. Drum me gusta más. Enies Lobby. Enies Lobby me gusta más. Escapeia. No sé yo. Creo que lo dejaría antes de Escapeia. Sí. Yo creo que nos quedaríamos así. Nos quedaríamos así. Y ya nos quedan más que siete arcos. Vamos a ver qué tal. Yo empiezo, bueno, ya empecé hace poquito Isla Yoyin, antes de que cuando termine. Seguramente cuando este vídeo lo veáis, porque estos vídeos se graban de golpe. Y están programados. Así que seguramente cuando termines este vídeo ya habréis visto Isla Yoyin, iré por cazar o yo qué sé. No sé. Ya lo veremos. Así que, bueno, muchísimas gracias por seguirme, por comentar, sobre todo comentar y vemos qué tal os está pareciendo esto. Nos vemos en el siguiente vídeo y muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Dale a me gusta, convertirlo con más nakamas y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, piscado.